Cuenta la anécdota a este hombre que fue a pescar, le encantaba ir a pescar y pescando, cuando llegó al lago, se encontró con un pescador que había en el área que estaba en su barca y era un experto pescando, pescaba y pescaba lo que pasa es que él se dio cuenta, mientras iba pasando el tiempo que ese pescador cogía los peces, los medía y después que los medía los volvía a echar al agua y volvía otra vez, pescaba, medía el pez y lo volvía a echar al agua y él estuvo curioso, entonces los peces pequeños los mantenía en la barca y los peces grandes, cuando el pez era muy grande los echaba en la barca otra vez y él le dio curiosidad y después de ciertas horas haciendo eso, él fue donde el pescador y le dijo ven acá, explícame esto porque es que yo no entiendo, ¿cómo es posible que tú pesques tan bien y tú mides el pez, lo mides con una cinta y después que tú lo mides entonces echas los peces grandes al lago otra vez y los peces pequeños los guardas, ¿por qué? ¿a qué se debe? porque yo llevo horas viéndote y el pescador le dice, bueno, déjame explicarte, lo que pasa es que yo tengo un sartén que lo que mide es 6 pulgadas y si el pez que yo pesco mide más de 6 pulgadas, pues yo lo vuelvo a echar al lago porque no lo voy a necesitar no lo voy a poder usar, señores moraleja, cómprate un sartén más grande expande tu sartén, expande tu sartén si tú como quieras vas a tener que pensar y vas a tener que pensar toda tu vida pues entonces piensa en grande, piensa en grande, deja la mala costumbre de estar pensando en pequeño, piensa en grande, lo más seguro tienes unas habilidades y unas destrezas que te van a llevar a la grandeza para poder ayudar a otras personas y no las estás maximizando, maximízala, piensa en grande, cómprate un sartén más grande esa es la moraleja de este cuento, si tú compras un sartén más grande vas a poder ayudar no a decenas de personas, a cientos, a miles, a millones de personas con tus habilidades yo te deseo todo el éxito del mundo